Es la cuarta impugnación que llega en contra de uno de los miembros de la terna para superintendente de información. En el centro del debate está la ausencia de una norma que evite la designación de un superintendente que responda a alguien que tenga conflicto de intereses. Desgraciadamente, el país se ve abocado a un concurso que está erosionado en sus bases mismas por razones de orden jurídico. Este vacío legal ha sido expuesto en el seno del Consejo de Participación Ciudadana, pero sin respuesta mayoritaria. Entonces, de suspender el concurso o postergar la designación del superintendente de información, ni hablar. La salida para nosotros era parar la designación, devolver la terna al Ejecutivo de manera motivada, pero los consejeros no han dado paso a aquello y están aplicando un reglamento que no está bajo la ley orgánica de comunicación. Por lo tanto, en mi razonamiento sería un proceso que se está alejando de la Constitución. Este viernes a la medianoche vence el plazo para impugnar a cualquiera de los tres aspirantes. Carlos Ochoa, Marielena Aguirre o Wilman Sánchez. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.